Las noches de los colombianos están encantadas con la ternura y el talento de los niños colombianos que se han presentado en la Voz Kids 2023. No solamente el talento de los niños, sino también el carisma de los presentadores, de los jurados de Gracie Rendón, de Alecíntec, de Andrés Epea, que nos ha acompañado en varias temporadas en este reality. Les cuento que ustedes saben que durante la Voz Kids los jurados siempre a veces piden apoyo. Hay una parte de este reality donde llegan dos o más jurados adicionales a ser parte de este reality. Y en esta ocasión se está diciendo que quien llegaría a la Voz Kids, que ya trabajó con Gracie Rendón en una temporada de un reality que se llamaba Otornivel, sería la queridísima Paulita Jara. Esta llegaría a la Voz Kids a encantar a los niños con todo su talento. Recordemos que Paula es madrastra, sabe muy bien cómo ayudarse con los niños. Además, en las historias de Instagram se le ve con sus familiares, amigos. Lo cierto es que en redes sociales, al escucharse este rumor, muchos están criticando que por qué Paula Jara sí es otra que no sabe música. Pues recordemos que cuando estuvo Gracie y Paula Jara en este reality a otro nivel, junto a Diego Torres, recibieron muchísimas críticas porque no sabían, pues, de pronto dar un buen comentario a veces acerca de los participantes, según las críticos de las redes sociales. Esto todavía no se ha confirmado, pero señores, si se llega a confirmar, por supuesto, ustedes se van a enterar primero aquí por MarTV. ¡Peace!